A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, saludo moteros Soy el defensor de los motociclistas Soy el defensor de la familia del transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar Muchas noticias que tienen que ver con Ya cuestiones como Lo del alcalde Florian Blanca que dice Que no se pueden eliminar las fotomultas Hasta que no haya una mesa y no se que más cosas No, es voluntad alcalde Unilateralmente, se puede caer ese contrato Los nuevos clientes que tenemos en impacto Los ingenuos que siguen cayendo con las pirámides Que prometen disqueinversiones en oro Para que usted no lo vayan a coger de marrano La lluvia de noche que dejó Es fuerte, ¿no? La lluvia de noche fue terrible La ignorancia de unos estudiantes mal preparados No sabían que día se celebraba ayer Vamos a pasar la nota En Paragüitas Campestre La comunidad dice que ellos no son Ningunos invasores, que la urbanización es legal Y entonces, si la urbanización es legal ¿Por qué no tienen servicios públicos? Además está frente a la otra urbanización No vaya a ser que los hayan estafado Que los hayan hecho chéverro y los tumbaron Pero empecemos de una vez ¿Qué dice el alcalde Florian Blanca? ¿Desde cuándo dieron haberse caído las fotomultas? Una de las causales para que se cayera el contrato De las fotomultas Fue que se presentaran hechos de orden público El artículo 19 O el contrato O el numeral 19 de ese contrato Dice que Con esa causal es Normal O es apenas lógico Para que Se acabe unilateralmente el contrato De las fotomultas Que si usted va A más de 80 kilómetros por hora de moto O en carro particular Pues que Lo sancionan Y que si usted va En taxi A más de 60 kilómetros por hora Pues que también le sacan fotomultas Llenando el bolsillo de unos poquitos ¿Qué negociazo tan bueno? ¿Qué dice el alcalde de Florian Blanca Carlos Roberto Ávila Sobre este tema? Para el alcalde de Florian Blanca Carlos Roberto Ávila Anular el contrato De las fotomultas En el municipio Solo se podrá establecer Al finalizar las mesas de trabajo Del próximo lunes El pronunciamiento Se hizo luego De la petición Presentada por el Consejo Municipal Quienes señaló Que existen vicios De forma y de fondo En el contrato Que busca regular La velocidad en la autopista Para determinar Si existen vicios De legalidad Al interior del contrato Y ponerlos en conocimiento De las respectivas Autoridades judiciales Y que se tomen Las decisiones administrativas Por parte de la Dirección De Tránsito y Transporte De Florian Blanca Que es quien firmó En el año 2011 El contrato De las fotomultas Las mesas Se iniciarán La próxima semana De acuerdo a lo pactado El pasado lunes El 21 de abril Cuando un grupo De taxistas Bloquearon las vías De acceso Al municipio De Florian Blanca El lunes Y ojalá los concejales De Florian Blanca Sigan así Eso se llama Responsabilidad social Con el elector Concedales de Florian Blanca Ustedes son los llamados A defender a la comunidad Para eso los eligieron Para eso los elegimos Y si usted no defiende A la comunidad Es que la comunidad De Florian Blanca Somos todos Los que tenemos un carro Los que tenemos una moto Los que transitamos Por la autopista Y si ustedes no nos defienden Entonces ¿Para qué lo elegimos a ustedes? Bien 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 por esos concejales De Florian Blanca Que no les tiembla la voz Y que deben Hacer ese debate De control político Y solicitar Que se termine Unilateralmente Ese contrato ¿Por qué si ya hubo Un estudio técnico Para que se acabara El contrato? ¿Por qué El director de tránsito Sigue siendo tan necio? Y si el director de tránsito Es así Germán Aponte ¿Por qué el alcalde No lo destituye? ¿Por qué el alcalde No lo saca? ¿Cuál es el interés Del alcalde En mantener a un tipo Que ya debería haber salido Y debería haber renunciado Por simple lógica Cambia gobierno Todos los secretarios De despacho Y gerentes de institutos Deben presentar Renuncia al cargo Y el alcalde En su potestad Debe mantenerlos Ratificarlos O destituirlos Y no presentó Renuncia Pues destituya Al alcalde ¿De qué está haciendo Alcalde? No se desgaste Cuente Además piense Alcalde En su futuro político Doctor Carlos Roberto Ávila Que usted No va a hacer Que lo investigue La Procuraduría O que lo sancione La Procuraduría O que lo Inhabilite La Procuraduría Porque usted Carta en Los Naranos Y toda la ciudad De La Real de Minas Los que vienen Tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Banner ¿Moto de Minas? Eh, buenísimo Espectacular Lo seduce a uno Esa Esa prepitoria Esos almuerzos Ejecutivos Ese bocachico Inmenso O las comidas rápidas El carbón Deliciosas En Marjuacos Junta a Glacé En los barrios Los Naranjos Y la Real de Minas ¿Dónde debemos Nosotros comprar moto Para evitar subirnos A esa metrolínea La tortura Como le pasa a Armando Todos los días Que echa Dos horas Para llegar de aquí Del centro de Ucramanga A pie de cuesta Pues aquí en Motos y Motos En Motos y Motos Hay que aprovechar En la gran feria Del crédito Motos sin cuota inicial Le regalan el SOAT El descuento De la moto De la cilindrada Por eso usted debe Ir a comprar la moto En el Boulevard Santander Carrera 20 Ya sea la Agility Stream O la Kingco Fly Ahora se ahorra usted 125 mil pesos Además En Motos y Motos Que también están En Boulevard Santander Carrera 27 Usted puede conseguir Boulevard Santander Digo Boulevard Carrera 27 Calle 52 Usted puede conseguir La Discovery ST Se ahorra 125 mil pesos También en el Poblado Girón En la calle 45 Con 26 Está Motos y Motos Ya puede conseguir Estas dos motos anteriores Y la Uteco Botzer La que no le gusta La gasolina Usted se ahorra 100 mil pesos El galón de gasolina Le una toda una semana Usted haciendo 5 viajes Diarios Eso es muchísimo El ahorro Muy barato Le sale Haga cuentas Cuanto gastaría usted Pasajes de Metrolínea Y cuanto Conseguiría La moto Y cuanto le ahorraría Al final Le queda un ahorro De casi 4 o 5 millones Dependiendo del valor De la moto Por eso cómprela La Discovery 125 Monochot Y también la Pulsar NS200 Que es la que ha salido Muy pero muy buena Una moto rápida Yo voy en mi moto De alto cilindraje Y al lado de una Pulsar De esa Oye la Pulsar No se me queda Y me gana En algunas partes Porque la moto La Pulsar es más liviana Y es Monochot Que de raquera Saludo motero Para nuestros televidentes Siguen cayendo Los tontos Los chonchos Los marranitos Que creen Que porque les ofrecen Que una pirámide Que mire Que usted invierte tanto Y que le van a dar En bonos Y que es con un banco De Alemania Y que no se que más Ojo Si a usted llega A algún amigo A ofrecerle eso Dígale Mire hermano Usted me da el favor Y me respeta Usted no es mi amigo Yo trabajo diariamente Para que alguien Usted venga A proponerme Que otro alguien Me robe la plata A usted se la van a robar Y el otro Va a decir Que no, no, no Cállese, cállese Pero hay gente Que es ingenua Siguen cayendo Los tontos En las pirámides Lo primero que dijo La vigilante De la super Es que en Goldes Debe tener sede En Colombia Para poder captar Dinero en nuestro país Quien puede captar Recursos del público Son las entidades vigiladas Y esas entidades vigiladas Tienen que tener Autorización Y oficina en Colombia Incluso Las instituciones financieras Que dependen De matriz del exterior Necesitan tener Autorización Y estar aquí Funcionando En el país Además explicó Que debe ser La superintendencia De sociedades Quien investigue A esta organización Yo lo que quiero Es advertirle A la ciudadanía De Bucaramanga Que revise muy bien El negocio En el que le están Ofreciendo participar Que establezca muy bien Si se trata De una persona Vigilada Por la superintendencia Financiera O por la superintendencia Economía Solidaria Que identifique muy bien Cuál es la operación Que conozca Con quién está Haciendo la operación La información Que está firmando Beatriz Londoño Advirtió a los santandereanos Sobre estas nuevas formas De obtener dinero En Goldes No es vigilado Por la superintendencia Financiera Dos En Goldes Se promociona Como una operación De mercadeo Enredo multinivel Tres Esa operación Es una operación De mercadeo Enredo multinivel Es una operación Que por ley Le compete Vigilarla A la superintendencia De economía Perdón A la superintendencia De sociedades Y cuatro Todas las peticiones Que se reciban O que pretendan Que se reciban En la superintendencia Han sido enviadas A la superintendencia De sociedades Y de los particulares Que tengan inquietudes Le estamos diciendo Diríjase a la superintendencia De sociedades Para que sea ella La que establezca Lo relativo A esa operación Por su parte Los clientes De En Goldes Dicen que la empresa Tiene sede En Dubai Y que por esta razón No es vigilada Por ninguna super No garantizo Alta rentabilidad En Goldes No garantiza En ningún momento Alto rendimiento Sobre el capital Debería hacerse Una claridad Que uno En Goldes No invierte dinero Y sobre ese dinero Se obtengan beneficios Frente a la posibilidad De que la empresa Quiebre Los clientes Dicen que no pueden Asegurar estabilidad Económica Acertadamente La superintendencia Financiera De Colombia Indica o manifiesta Que es una empresa Que no se sujeta A su vigilancia O inspección Sencilla y llanamente Porque no es Una empresa Colombiana Es una empresa Creada por Golan Silver Physical Metas En Alemania Con sede En Dubai También las autoridades Policiales Se pronunciaron Sobre este tema Subcomandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Aseguró Que la Sijina Está investigando Este caso Y la idea Es básicamente Establecer El lugar Donde Funciona Esta empresa Verificar Su legitimidad A través De los Permisos Que establece La superintendencia De industria De comercio Los pronunciamientos De la coordinadora Del grupo De prevención Del ejercicio Ilegal De la actividad Económica De la superfinanciera Se conocieron En la promoción De la campaña De eso Tan bueno No dan tanto Y lo malo De hacer un reclamo Respira Y si alguien Viene a ofrecerle Eso Échale un madrazo Aunque sea Porque eso No se le hace A un amigo A que lo tumben A uno Así nomás No, tampoco No, así no debe ser Si o no Armando Saludos para Sara Fernández Que hoy está de cumpleaños Junto con su mamita Me invitaron Que me van a partir Una torta Pero Y que me invitan A que me coma El bizcocho Pero no, no Yo no puedo Saludos para Andrés Barón Que nos está Sintonizando También para Claudia Avellaneda Para Jessica Alejandra Que nos está Viendo también Saludos para Los amigos De Spa En Casa Para Vivi Díaz De la Academia Ucaramanca Que también Nos está sintonizando Cecilia Rodríguez Ramón Vega Prado Que Pregunta Si eso De que el funeral Del SOAT Que usted no está Obligado a comprar El SOAT No lo compre Y verá Que lo para Un agente de tránsito De policía Y una vez tenga Le quitan la moto Y fuera de eso Le clavan una multa Que vale casi Que vale tres veces Lo que vale el SOAT Entonces No se deje meter cuentos Es un chimbo Mire Esos son cuentos Chimbos De un abogado Que dijo que no Que es que legalmente Y que constitucionalmente Que usted no debe comprar El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Porque es inconstitucional Pero No lo compre Y verá Que lo ponen en un retén Le quitan la moto Y fuera de eso Le sacan una multa Que vale Casi un millón de pesos Entonces usted no va a ser Tan Echeverry De que lo tumben así Nomás Y que lo ponen A creer en cuentos Pingos Saludos para Brian Sarmiento Figueroa Que dice que Me profesa Sentimientos de respeto Y admiración Por denunciar casos Por decir las cosas Tal como son Ah y dice que Uy hay una cosa grave Si Y yo voy a decirlo Y de verdad que si Es que me molesta Lo que están haciendo Algunos policías Del INEN No están molestando A los ñeritos Que se reúnen ahí En los alrededores Del colegio Armados con puñaleta Y con todo Para agarrarse a cuchillo Con los muchachos Que salen del INEN O para atracarlos Robarles los celulares O para desafiar A los que los denuncian Porque venden droga Pero si están jodiendo A los motociclistas A los policías Del KINEN Yo me he dado cuenta De eso Yo he sido testigo De eso De que se paran A joderle la vida A la gente A los conductores Y dice un amigo José para denunciar El abuso De unos policías Los cuales están Extralimitando el poder Que tienen Ya que piden documentos De la moto Los cuales Bueno no Cualquier policía Tiene que pedirle Los documentos totales De la moto Eso si es cierto Que es una autoridad De que puedan pedir La tarjeta de propiedad Si hay la licencia Y la cédula No es cierto Tienen que pedir todo Y si no tienen todo Usted pues está mal Porque ellos Por la ley 17 Los autoriza Perdón El artículo 17 Bueno Pero Se la están montando La gente sí Y por eso Hay que denunciarlos también Y graben ustedes Todos esos procedimientos De los policías Del KINEN Y me los pasan Con mucho gusto Saludos para Sofía Jaramillo Que nos está sintonizando Para Nicolás Salcedo Que nos invita A que le haga clic A una página De sus canciones A Kevincito Martínez Que saludos para La familia Martínez Cáceres En el norte También para Yolima Pérez En Zipaquira Bueno Son muchos televidentes Que siguen conectados Con nosotros Sigamos Voy a saludar A mi amigo Libardo Estupiñán El presidente El presidente de la Comuna 3 Un buen dirigente comunal Honesto 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 Trabajador No politiquero Sino que ayuda De verdad A la comunidad Siga trabajando así Un pensionado De la electrificadora No necesita robar No necesita robar Porque ya tiene Una buena pensión Ya trabaja bien Vive tranquilo Con su esposa Con sus hijos Y sus nietos Saludos también Para Mendoza Gordon Del hotel Del Valle Valle Real Que nos está Sintonizando también Mendoza Gordon Que nos invita A los partidos De básquet Que hay En el Coliseo El viernes A las 8 de la noche Y el sábado También a las 8 de la noche La ministra del ambiente Dijo Que los campesinos Del páramo De Berlín Sean los primeros Que van a ser tenidos En cuenta Cuando se desarrollen Los proyectos Para evitar De que esos campesinos Se dediquen a cultivar Y a dañar la tierra Y a destruir el agua Que los van a hacer Que van a ser beneficiados Que en ningún momento Los va a olvidar el gobierno Según la alta funcionalidad Los funcionarios Los cultivadores de Berlín Tendrán prioridad En los diferentes programas Sociales y beneficios Que ofrece la nación Ellos van a poder Seguir cultivando Pero vamos a ayudarlos A que cultiven Con la mesa del pacto agrario A que cultiven De una mejor manera De una manera más amigable Con el medio ambiente Nosotros los vamos a apoyar Vamos a A esos campesinos Que son los que cuidan Nuestra agua Tienen que tener El reconocimiento Y el programa Principalmente De casas rurales Gratis Que vamos a dar Sermiento Villamizala Reiteró a las comunidades De Soto Norte El compromiso Del gobierno nacional De proporcionar Todas las garantías Socioeconómicas Para minimizar El impacto De la reconversión La de oral Y la de su nueva actividad De protectores Y sembradores De páramo Vamos a empezar Por la gente Del páramo Los que van a quedar Por dentro del páramo No tienen que tener miedo Nosotros no los vamos a expropiar Ellos pueden seguir En sus tierras Y los que tienen Ya la parte de conservación Que tienen en sus fincas Son los que van a llevar Su mejor parte La ministra De estos anuncios Durante su visita Hoy a Bucaramanga Para participar En un evento mundial Sobre el medio ambiente Muy bien Ojalá la ministra Que es gironesa Pues de verdad Vele Por los derechos De los campesinos Santanderianos Y más Por mis amigos Del páramo de Berlín Quienes son personas Muy amables Y a quienes conozco Y con quienes hemos ido Perdón Hasta donde hemos ido Con los grupos De clubes de motos Con todos los clubes de motos Hemos ido a llevarles Comida A llevarles mercados A llevarles ropita Así sea usada Pero Le hemos llevado ropa En perfecto estado Le hemos llevado juguetes También Bien Por esos clubes de motos Y bien por esos campesinos A quienes apreciamos tanto Del páramo de Berlín Saludos para Fabián Pérez Que nos manda una fotodenuncia Que la vamos a aplicar Más adelante Para Carlos Sandoval Que saludo a moteros Que toda la noche Ve su programa A Vladimir Artila A Cobo Bermúdez Bueno Muchas personas Que siempre están con nosotros Usted debe capacitarse Para que usted tenga Buen empleo Usted tiene que saber Hacer algo ¿Cierto? Porque si lo contratan Y usted no va a la tarde A lo echan Y le van a pedir La hoja de vida En otra parte Y usted dice No mano Aquí no me sirve Porque mire Que de allí Me dio esta mala referencia Suya Por eso es importante Que usted aprenda Un arte Un oficio Y ojalá Para que sea independiente Mire yo le aconsejo Que se capacite En sentado Que usted escoja A lo que hora Quiere estudiar En la mañana En la tarde En la noche O los fines de semana Pero que se acerque Ya a la carrera 27, 20, 45 Para que aprende Porque aprende Porque son cursos 100% prácticos E intensivos Usted puede mejorar Sus ingresos Usted puede iniciar Su propio negocio Aprendiendo Reparación de motos Dos y cuatro tiempos La parte eléctrica Mecánica La reparación De computadores Portátil Y escritorio De smartphone La instalación De cámaras De seguridad Alarma La electricidad Doméstica Mecánica Automotriz Reparación De nevelas De aires Acondicionados Manejo Manejo De maquinaria Después Después de la pausa El aguacero De la noche Que fue tan bravo Y que duró Hasta esta mañana Hasta las 7 De la mañana De hoy Fue muy fuerte Y causó Algunos estragos ¿Cuáles? Ya se los vamos a mostrar También en Barranca Bereja Barranca Bereja Se celebran mañana Los 92 años De la fundación De la capital Petrolera De Colombia Le voy a mostrar La ignorancia De unos niñitos Y estudiantes Y estudiantes De unos colegios Que hoy Dios mío Ayer le preguntaron ¿Qué día se celebraba? ¿Usted sabe qué día Se celebraba ayer? Unos dijeron Que día de la tierra El otro dijeron Que día del medio ambiente Y esos son los Que nos van a representar Los que van a dirigir Este país mañana O las empresas O los van a ayudar A los papás Por Dios Brutos Ignorantes El nuevo carbonileño En Cañaveral Y en Paragüitas Campestras Que dice que yo No son una invasión Y que los quieren sacar Todo se lo va a mostrar Después de la pausa Saludos a Motel Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Somos el Club Somos el Club Motorsport Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes A rodar Un club que no tiene Límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos aquí En la plazoleta Del Hotel Chicamocha Los miércoles A las 8 de la noche Las distribuciones Son gratuitas Te invitamos ¿Dónde está nosotros? El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante, parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida típica Santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia Diagonal a la Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Foro Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Fit Foro Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit Foro Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos nuestros televidentes Que siguen conectados con nosotros Gracias Hay muchos televidentes que me mandan Fotografías, videos de accidentes Pero yo quiero felicitar y agradecerle A un gran amigo Que es el que nos manda todo ese material Que muchas gracias De verdad que sí Ah, pero no recuerdo el nombre del hombre Ay, bendito Dios Bueno, pero él está trucha Él sabe que me mandó los accidentes De esta mañana de la carrera 15 con 21 Y este otro accidente que acaba de ocurrir A las 4 y 40 de la tarde Ocurrió un accidente en la calle 11 Con 24 una motocicleta Trató de ganarle al Metrolínea Que giraba para coger la 11 Y lo cogió el bus de Metrolínea Ay, Dios mío, los motociclistas a veces hacen unas burradas ¿Cómo es posible que un carro va a girar Y se le meten por el lado que está girando? Que se lo tienen bien merecido Todas esas cosas que hacen Ah, bueno, pero Dios quiera que cambien la forma de manejar la moto Saludos Saludos Para nuestros amigos de Tecnoauto Vargas Luis Alfonso Vargas Cáceres En la calle 33 25 42 Que nos está viendo en este momento Saludos motero también para su hermano Oscar Vargas Saludos motero para todos los amigos De Refrigeración Fonseca Wilfrido Fonseca que nos está viendo También para en el bar de Antonio Santosura Y Juan Bolívar Que va a Casa Roca Y el compañero de la fe Albeiro Rueda y su señor esposa A Zuley Peñaranda En el barrio La Floresta Siempre nos están sintonizando También saludo a Pedro Castellanos León De Bracho Autos A todo el personal de Bracho Autos A los asesores Luis Greco Pedro León Pedro Nel Banegas Y de Finago Por supuesto a Deysi A Liliana Cárdenas A Zayda A Camila Saludo para el alistador Yavir El mono El mono El morenazo A Blanca Azucena Díaz A Carolina Quintero A Carolina Navas A los hijos de Bracho Claudia Claudia Silvana Sandra Y Orlando González Todos los que están Sintonizándonos a esta hora Ahí carajo se me vino La lluvia de la noche ¿Qué dejó? ¿Qué astragos causó? Porque fue una lluvia Bastante fuerte Que empezó como a las 6 de la tarde Son 6 y 30 Y solo hasta las 7 de esta mañana Fue que descampó Terrible Con la inminente llegada El invierno El coordinador De la oficina De gestión de riesgo Freddy Raguá Dio un balance Por el aguacero Que cayó En la noche de ayer Se nos presentó Un problema Que tenemos ya Desde varios meses atrás En el sector Del Café Madrid Donde un bosculber Atraviesa la vía principal Y ese bosculber Está taponado Precisamente Por todos los residuos Que la misma comunidad De ese sector Arroja la cañada Entonces Hay que pedirle También a la comunidad De ese sector Que nos colaboren Porque se hará El trabajo De estaponamiento Del bosculber Pero si siguen botando Toda clase de residuos A la cañada En muy pocos días Volvemos a tenerlo taponado Alrededor de 300 casas Inundaron Producto del colapso De un bosculber Que se taponó Por la falta de cultura En la comunidad De la invasión Las hamacas Los cuales Depositan Todas las basuras Que causan El taponamiento Del caño Anegando a las viviendas Del barrio Café Madrid Igualmente Continúan los problemas De contaminación Por los malos olores A los que se someten Aproximadamente 700 alumnos Del colegio Club Unión Los cuales son víctimas De la proliferación De Zancudos Pues el colegio Está ubicado A menos de 20 metros Asimismo La oficina De gestión de riesgo Realizará Un taller conferencia Con un delegado Del IDEAM Quien hablará Sobre alertas Y alarmas tempranas Colocadas a nivel nacional Diligencia Que se hará El próximo miércoles Bueno Terrible la situación De la gente Del barrio La Zamaca La falta de cultura ciudadana Que dijo el periodista Leonardo Es cierto ¿Cómo es posible Que no lo sancionen? Además La CDMB El área metropolitana Doña Consuelito Que tanto cacarea Y todos los cuidadores De medio ambiente Y la policía ambiental Deben instalar O cámaras de seguridad O poner vecinos Para que denuncien A los vecinos Que botan las basuras Al caño Que la botan a la quebrada Y causan esa tragedia Que en el barrio Café Madrid Se tapona Porque Si pusieran cámaras O le sacaron hultas A las personas En el momento Que están botando La basura al caño Créame Que eso se limpiaría Y la gente Hasta que no le tocan El bolsillo No tiene conciencia ambiental Hablan del medio ambiente Se quejan Gritan Patalean Pendejean Cuando están inundados Cuando están jodidos Pero ellos Nosotros mismos Somos los que tenemos La culpa De que haya desastres ¿Por qué? Porque no somos cultos No somos responsables Con el medio ambiente Ay Dios Saludos Para Allá decimos Que tenó auto Vargas Saludos para mi amigo Fabio Del hotel Lluvia del Sur Fabio Ramírez En la calle 56 17 a 34 Donde se alojan los moteros También para la doctora María Eugenia Del hotel Villarreal En la ciudad de Medellín Para el doctor Guillermo Pajón Creo que ahí tenemos El promo de la feria Las dos ruedas del 11 Pero pasémoslo de una vez Yo soy invitado especial De la organización De la feria de las dos ruedas A ese gran evento Que es la feria De la moto Más importante En Sudamérica ¿Por qué razón? Porque soy el defensor De los motociclistas Y todos los años Que voy Les traigo Esta novedad especial Todo lo nuevo Que hay en la feria De las dos ruedas Los últimos lanzamientos Que van a ser De Yamaha De Suzuki De Honda De AKT Todos Yo se los muestro Aquí en Impacto Pero por eso Nos invitaron a este evento Ya viene el evento Que vive en el barrio Que vive en el barrio Celebraron Estará el acompañamiento Por parte de la Secretaría Para el aniversario Para el concierto Y van del bollo Vamos a estar Y se la arreglar Perfecto A capacitarnos Lamentación Y se la arreglar ¿Qué estamos celebrando hoy? El día de la tierra ¿Qué día celebramos hoy? El día de la tierra ¿Cuál fue el día de la tierra? El día del medio ambiente El día del medio ambiente ¿La muerte de Gabriel García Márquez? No Creo que el día del idioma Fue cuando conquistaron acá Y pues antes hablábamos indígena Entonces llegó Colón Y nos conquistó Y como él tenía razas españolas Entonces vino y pues sí Y nos liberó Y entonces desde ahí Empezamos a hablar español ¿Qué escribió el quehote de la mancha? Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez ¿Estás segura? Sí A la postre Y después de un ligero repaso Algunos acertaron Y recordaron a don Miguel de Cervantes Saavedra Y su obra cumbre Don Quijote de la mancha ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra ¿Por qué celebramos el día del idioma? Porque Miguel de Cervantes Saavedra ¿Sí? Por Miguel de Cervantes Saavedra Lo cierto es que a la par Con la celebración del día del idioma Hoy fue aprovechado Para rendir un homenaje póstumo A nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Con la lectura del libro El coronel no tiene quien le escriba Cuyos párrafos Fueron leídos en voz alta En varios escenarios Como este Muy especial y connotativo La histórica Basílica Menor San Juan Bautista Del municipio de Girón La ropa blanca Estaba sin planchar A causa del alma de la mujer De manera que el coronel Tuvo que decidirse Por el viejo traje De paño negro Que después de su matrimonio Solo usaba En ocasiones especiales Millares de personas Entre niños Jóvenes y adultos De todas las edades Y condiciones sociales Desfilaron Para rendir un tributo Y reconocimiento A los más grandes De las letras En Colombia Hispanoamérica Y el mundo ¿Qué tal no? ¿Qué niñas tan brutas? Por Dios Yo creo que los papás Están viendo el programa O los familiares O los vecinos Le van a decir Uy mamita ¿Pero usted qué? ¿A usted quién la conquistó? Para mí que la conquistó Un indio Porque Creo que el día El idioma se celebra Es porque vino Este crisó De Colón Y nosotros éramos Indienas Y ¡Ay! Entonces como ellos No eran españoles Pues hablaban de español Y Por Dios Bien el idioma Fue por Declaración De la lengua castellana Por Dios Cuando Se promulgó Nació Miguel de Cervantes Saavedra Que es el padre del idioma Con la obra máxima Del idioma español Que se llama Quijote de la Mancha Pero bueno Se les olvidó Tantas estupideces ¡Ay! Dios Se preocupa a uno ¿Verdad que sí? Saludos para mi amigo Hermán Pinzón De Calzado Paraíso Para su esposa Doña Luz Marina Para Sus hijos Para Oscar Que también nos están Sintonizando No se le olvide que En Calzado Paraíso Usted puede conseguir Promociones de Calzado Que antes valían 120 mil pesos Un par de zapatos Ahora los consiguen 30 mil pesos Zapatos que se ponen Las reinas de belleza Del reinado nacional De belleza de Cartagena Por eso usted Dele un buen Como hombre Dele un buen detalle A su esposa A su novia A su mamita A su hermana Cómprele un par de zapatos De Calzado Paraíso Para que se sienta ella Como una reina Saludos Para Ana Milena Hoyos Trejos En Piedecuesta Para los amigos Del Club Pulsa Alquirón Para también Hugo Nectalí Cepeda Y todos los muchachos Que nos están Sintonizando Muchas gracias Saludos Motero Seguimos Vamos En Carmon y Leña Cañaveral De verdad que hay Unas comidas Súper deliciosas Yo les recomiendo Que coman La hamburguesa De la casa Que es la comida rápida En Cañaveral La ha dado Como un trasán O El choripapo Misto No todo Es que miren Las imágenes Miren las imágenes De todo lo que se vende Allá en Carmon y Leña Delicioso El gusto Con que se lo come La gente Y con que este muchacho Hace la mordida Tremenda hamburguesa Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Si usted no puede ir A Carbón y Leña Cañaveral Pues sencillo Nada más Pida a los domicilios Angélica Colóqueme en la parte final Apunte en estos teléfonos Porque pronto usted Necesita comerse Una riquísima hamburguesa Un choripapo Misto lo que sea Los dos Más delantico Donde están los dos teléfonos 684-0576 Enseguida aparece El 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Delicioso Ya apuntaron los teléfonos Apúntelos Importantísimo En Paragüitas Campestre Dicen los vecinos Que ellos no son invasores Y que esa organización No es pirata Entonces ¿Por qué no tienen servicios públicos? ¿Qué pasó? ¿Quién los espafó? ¿Quién los tumbó? ¿Qué van a hacer? No era La urbanización Paragüitas Campestre Tiene aproximadamente 15 años De haberse fundado Desde ese entonces Los habitantes afirman Que adquirieron Los terrenos De forma legal Es muy ofensivo Para nosotros Los propietarios Que nos tilden De invasores Si bien es cierto La urbanización Paragüitas Campestre Ha tenido a lo largo De su desarrollo Problemas Estos problemas Se originaron Por la oposición Social Que ha ejercido La urbanización Paragüitas Que tenemos Al frente nuestro En este momento Hay desarrolladas 32 unidades De vivienda Son 68 Viviendas En su totalidad Con documentos En mano Los residentes De Paragüitas Campestre Dan a conocer Que el alcantarillado Pronto será una realidad Cuidando de esta manera Una fuente hídrica Que se encuentra En el lugar El tribunal Hace alusión Al tema Y se refiere A que exhorta A la asociación Y al EMPAS Para que trabajemos Conjuntamente Y en los próximos Seis meses Por tardar Este construido El alcantarillado De esa manera Se recupera Y se descontamina La fuente hídrica La comunidad Afirma Que por la diferencia De estrato social No quiere decir Que ellos Sean invasores La comunidad Paragüitas Campestre Ha tenido paciencia Ha sufrido Las consecuencias De las malas decisiones Y la oposición De los vecinos Que tienen un estrato Mucho más alto Lo registra aquí La notaría Décima Tenemos la escritura Del predio Se adquirió El predio A través de la asociación Haceo Bicón Que me digno Representar Y una vez También tuvimos La escritura Inmediatamente La asociación Se preocupó Por tener Todas las licencias Como efectivamente Las obtuvimos De esta manera Los habitantes De esta urbanización Aclararon Que con sus escrituras Los terrenos Donde están ubicadas Sus viviendas Son de su propiedad Saludos Para Andresito Varón Que nos está sintonizando A esta hora Un taxista De Florida Blanca Que está pendiente Y que dice Que la próxima vez Que haya un paro Que él Me va a proponer A mí Como representante De los dueños De taxis Para que vaya A defender A los taxistas Claro Yo le defiendo No solamente A los dueños De taxis Pero también A los taxistas Que son los que Les toca poner duro La cara al sol Y sentados En un carro Yo los considero Porque es una profesión Bastante difícil Bastante dura Saludos Para Claudia Avellaneda Nancy Camperos En la ciudad de Cúcuta La unidad Móvil De asistencia Tiene personal médico Personal que hace obras escénicas Arte Para atender a las personas más pobres A los más vulnerables Son de la Secretaría de Desarrollo Social Del gobierno de Richard Aguilar La alegría y la diversión Son los comunes denominadores De estas jornadas Que se vienen cumpliendo En diferentes sectores Del área metropolitana De Bucaramanga Y está orientado En especial A los niños Y los familiares Para que interactúen En un ambiente Lúdico Y recreativo Que va acompañado De un trabajo integral Con especialistas Y profesionales En cada disciplina El proyecto Tiene 10 estrategias Una de esas estrategias Es salud oral Otra es Unas escuelas Que tenemos de niños En los barrios Donde en sus contrajornadas Los atienden Tutores Para que aprendan Arte y deportes Otra es El área psicosocial Que es el apoyo A través de psicólogos Y expertos En el área de salud Para que las familias Que presenten ciertas patologías Sean atendidas Por profesionales Otra es La estrategia De vivienda Otra es La estrategia De educación superior Que tenemos El centro De educación superior Que da inicio A clases La próxima semana Si donde tenemos La posibilidad De 100% Subsidiado El estudio Atender a personas Que tengan la posibilidad De ascender Socialmente Cierto Tenemos también La estrategia De emprendimiento Que busca fortalecer La sostenibilidad De sus hogares A través De actividades Donde ellos mismos Sean empresarios Según el secretario De desarrollo social Del departamento John Ramírez El programa Incluye Toda una logística De organización Que pretende Mejorar La autoestima Del bienestar Y la calidad De vida De las poblaciones Vulnerables Y de más escasos Recursos Quienes difícilmente Acceden a salud Y recreación Y aprovechamiento Del tiempo libre Lo importante Es hacer ese servicio Agradable Hacer ese servicio Cercano A los niños Y a la comunidad Esta unidad Móvil y medios Centenar de personas Recorren los diferentes Sectores Deprimidos Del área metropolitana De Bucaramanga Para ofrecer Totalmente gratis Una atención integral E interdisciplinaria Que bonito Cuando se le da atención A los niños La alegría Saludos para Jessica Alejandra Amado De las personas Que están de cumpleaños Hoy Tavo GBR Carlos Vargas Luz Ortiz María Amado Sebastián Prieto Y Carlos Andrés Ortiz Navas Que están de cumpleaños Felicitaciones De parte de Impacto Y del Defensor De los Motociclistas Saludo motero Usted debe comprar Moto rapidito ¿Dónde podemos Comprar moto? Pues donde las vendan Más baratas Donde le den facilidades De crédito Y además donde nos regalen El SOAT Y donde la moto No la des y cuota inicial Como en motos y motos Vaya ya Al cerca del parque principal De Lebrija Recomiéndele a los amigos Que vean en Lebrija Que en motos y motos Pueden obtener Todos estos beneficios En Piedecuesta En la calle 11 con cesta Frente al parque principal Para que vaya y mire La Auteco Discovery 125 ST La Monochot Se descuentan 125 mil pesos Si ya hay parte de Impacto La Auteco Boxer También le descuentan 100 mil pesos También le descuentan Si compra la Kingco Fly O la Gility Bueno La Gility Está en cualquier motocicleta En motos y motos El SOAT es gratis Motos y motos En el Boulevard Santander Con carrera 20 Abajo de la glorita Del parque de San Francisco Y también En la carrera 27 con 52 Y en el Poblado Girón Calle 45 con 26 Seguimos en Impacto Vamos para la Feria De las dos ruedas En la ciudad de Medellín Somos invitados especiales Ya viene el evento Más importante De la industria De la moto en Colombia Feria de las dos ruedas 300 expositores 20 países invitados Mayo 1-4 Plas Mayor Medellín Bueno Bien Allá vamos ¿Qué vamos? Después de la pausa Después de la pausa Voy a mostrarles Como Bucaramanga Fue la sede De la Cumbre Mundial Del Medio Ambiente El atraso En la sobre Del Hospital Universitario De Santander Por culpa De un mal gerente Negligente Y Como en Ocaña Se construye un intercambiador Para mejorar la movilidad Después de la pausa Saludos Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la Carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 6358177 Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos Vehículos particulares y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Ricos y frescos Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Somos el Club Motorsport Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes a rodar Un club que no tiene límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos aquí en la plazoleta Del Hotel Chicamocha Los miércoles a las 8 de la noche Las inscripciones son gratuitas Te invitamos Únete a nosotros El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas ¿Qué tal esa no? Bucaramanga fue Disque sede De la cumbre mundial del medio ambiente Porque vino el vicepresidente De los Estados Unidos Al Gore Una personalidad Que fue premio nobel De paz Y no se que mas cosas Pero El alcalde de Bucaramanga Habla tan bonito Pero el alcalde de Bucaramanga Dice a favor del medio ambiente Muchas cosas Pero es el que quiere tumbar Los árboles de la normal Mire lo que dice el alcalde Para que ustedes me crean Unos mil pequeños y adolescentes Participaron activa Y propositivamente Esta multitudinaria Y colorida integración En torno Al cuidado de la naturaleza Y la conciencia ecológica Y ambiental Las nuevas generaciones También tienen una tarea Para continuar Frente al deterioro Que ha venido experimentando El entorno Y ellos son los mas sensibles Y comprometidos Con sacar adelante Esta causa Y detener La degradación del planeta El mundo está en peligro Y tenemos que cuidarlo Por ejemplo No botar la basura al piso Ayudar a nuestra comunidad Para ser cada día Más limpios y ordenados Y que nuestro planeta Sea mejor No botar basura No botar basura Afuera Reciclando Cuidando el agua Cerrando la llave Nosotros que somos Los mas grandes Tenemos que poner ejemplo Para hacer las cosas De buena manera Y pues No contaminar el medio ambiente Porque es nuestro hogar Entonces hay que cuidarlo Porque solamente hay uno Durante tres días consecutivos Los niños y jóvenes De la ciudad El país y el mundo Intervendrán En diferentes actividades Académicas Lúdicas Recreativas Y culturales Durante la cumbre mundial Del ambiente Sima Kids En Bucaramanga Pero Menos mal que no Lo del encalde Mejor dicho No pase al encalde Porque me da vergüenza De todo lo que dice Y el que quiere Es que tumba los árboles De la normal Para construir el intercambiador Del mesón de los búcaros No, no, no Que vergüenza Dios Saludo motero Para los amigos Que a esta hora Están viéndonos en impacto Por ahí comentamos Una publicación De sobre las fotomultas Y también sobre La eliminación De contrato Los fotomultas Que pidieron los concejales De Florida Blanca Sobre los dirigentes Disque líderes De los taxistas Dos que son malos Pésimos Lo peor que le puede pasar A los taxistas De Bucaramanga Y otro que son muy buenos De los dirigentes De los taxistas Bueno, buenos Saludos Para Los amigos Que me escriben Desde Uruguay Para Georgie Pereira Para Christian Hall También para Danilo Cabrera Saludos a esta hora Para Jennifer Carreño Jessica Alejandra Amado Jaime Torres También saludos Para Eulogio Muñoz Cornejo El médico del Grupo Lama En Bogotá Que nos está sintonizando Médico, muchas gracias Al otro médico Doctor Miguel José Rodríguez Rey Alirio Mantilla Presidente de los renegados También para Miguel Ángel Ramírez Para Cristian Urquijo Pacheco Victor Enrique Rueda Zapata En Cartagena César Soto Germán Machuca Vera Javier Caraballo Bueno, muchas personas Que a esta hora Siguen sintonizándonos Veamos a continuación Como El Hospital Universitario De Santander Está pasando por Uno de los peores momentos De su historia Tiene un gerente Que Ayer pasamos la nota De que no se ha dado La acreditación Y que puede perder Esa categoría De acreditación Como hospital universitario Y ahora Tiene las obras Totalmente atrasadas Y sabe quienes son Los que llevan del bulto La comunidad Y sabe que pasa Que maneja Politiquería el gerente Está sacando A los buenos médicos A las buenas enfermeras A los buenos trabajadores Por meter A las noviecitas O las amantes De algunos diputados O de algunos dirigentes políticos Y además Está cancelando El contrato A los buenos trabajadores Como enfermeras Que son dedicados Y médicos dedicados Personales científicos Dedicados Y estudiantes De las universidades De la UIS Que son buenos muchachos Están en una cosa terrible El gerente Y no está haciendo Las cosas bien En cambio De presionar Para que haya Un buen servicio A la comunidad Las obras Están atrasadas Como nos la muestra El periodista William Ramírez Las que se encuentran Atrasadas Son las correspondientes Al servicio de urgencias El hemocentro Y el reforzamiento De sismo resistencia Hablarles de fechas exactas Es bastante complicado Sin embargo Yo considero Que lo que tiene que ver Con sismo resistencia Que a lo cual Va pegado el tema Del plan médico arquitectónico O modernización De toda la torre Puede estarse dando A finales del año entrante Ya completamente Todo el hospital arreglado El hemocentro Pues es una obra Que ya prácticamente Está bastante avanzada Sin embargo Estamos esperando Una adición De la obra De perdón Del contrato De interventoría Para proseguir con él Y darle ya Término definitivo Yo pienso que En unos dos meses Según el gerente Se disponen los recursos Pero no se habría planeado El tiempo real Para la ejecución De los trabajos Trabajar Con un hospital Como el hospital Universitario de Santander Con los pacientes Ahí es dificulta Y muchas veces No se le pueden entregar Los espacios requeridos Por parte del constructor Esto nos ha ayudado Nos ha llevado A que los plazos Sean más amplios Sin embargo El plazo inicial Dado Que fue de diez meses Eso es imposible Cumplir una obra De tan gran Envergadura De otra parte El funcionario Presentó un balance Favorable En cuanto al manejo Médico Y administrativo Del hospital Invirtió aproximadamente Unos treinta mil millones De pesos En lo que tiene que ver Con algunas Obras de infraestructura Pero también En dotación médica Según el informe Habrá que esperar Hasta finales de 2015 Para que concluyan Los trabajos Que han generado Molestias Entre los pacientes Que vergüenza Ese no debe ser gerente El gerente habla bonito Y los periodistas A veces nos dejamos Influenciar por las cosas Que dice Pero no vemos La otra cara de la moneda Menos mal que el periodista William Ramírez Dice que ha causado Incomodidad a los pacientes Muy mala atención La que se les está brindando Como si la salud De los pobres Fuera robada Que tristeza Bueno Pasemos a mejores cosas Para mis amigos Los huichos Los ocañeros En Ocaña Están construyendo Un intercambiador Que servirá Para descongestionar El tráfico vehicular Y evitar Pues el embotellamiento Que a veces se presenta En algunos sectores de Ocaña Viviendo el ingeniero Carlos Roberto Arevalo Rosco En la visita que realizó A las obras Del puente intercambiador Que se cumplen En el sector de las llanadas Y que buscan Pues conectar Esta importante vía Con la paralela Al río chiquito Rafael Salas Jains Él habló Sobre los avances Que se han logrado Hasta este momento Con recursos del fondo De la ley de regalías Cercanos a los 567 millones de pesos Que fueron gestionados El año inmediatamente anterior Hoy ya estamos En la ejecución De ese importante proyecto Que ayudaría A resolver los problemas De movilidad Que tiene El sector de las llanadas Esperemos que en un mes En un periodo Inferior a un mes Ya estén culminadas las obras Habrá que esperar El periodo de fraguado Y de endurecimiento Del concreto En esta importante obra Para ponerla en funcionamiento De igual forma El encargado de la cartera De vías, infraestructura y vivienda Pues habló sobre los avances Que lleva esta importante Construcción del puente Intercambiador En el sector de las llanadas Y las aspiraciones Que se tienen a futuro Para avanzar En temas de movilidad En el municipio de Ocaña Bueno, ya están totalmente Construidos los estribos En ambos lados La loza Obviamente del puente Y la loza De los andenes Ya está totalmente Vaciado el concreto Ya estamos haciendo Las obras De los accesos Obviamente Para este puente Solamente Quedará Las labores De De Materia En materia vial De Corregir Y dejar todos los niveles Listos para el funcionamiento Y las obras De embellecimiento Como es el tema De protección De las barandas Del tema de iluminación Y poderlo entregar Al servicio De la comunidad Muy bien Excelente Felicitaciones Y ojalá Todas esas obras Se sigan haciendo En Ocaña Saludos para los presidentes De los clubes de motos Alvarito Reo Arbiseño Andrés Solarte A los amigos Del Club GS A mi amigo Carlos Reyes Y a su esposo Y sus hijitas De Morro Rico Que siempre nos están viendo A todos nuestros amigos Muchas gracias Dios les bendiga En todas las partes De Colombia Y el mundo Donde nos están viendo Muchas bendiciones Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira